Oh yeah Mira niña como te lo digo Camina, cada paso tuyo a mi me contamina Mueve las caderas como gelatina Lindura divina Te comería con pan y mantequilla Candela, un par de chupitos de romiel y velas Una caja llena con mil primaveras Que vienen, que vuelan Solo quiero un poquito de tu vida entera De tu vida entera Y yo, suma escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul El cielo azul Y tú, buscaste hasta la canción La sensación que te haga sentir Que te haga vivir Contempla, girasoles, margaritas y azucenas Quieren parecerse a ti un poquito apenas Que más quisieran Tan solo a ti te riego yo mi sirena Eres aire fresco que vuela la cometa Un bala sorpresa Sin Rusia ni ruleta Una carpeta Con letras de poetas Entre verso y verso Pétalos de rosas secas Oh, y yo, subo escalón a escalón Oh, y yo, subo escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul El cielo azul El cielo azul Y tú, buscaste hasta la canción La sensación que te haga sentir Que te haga vivir Tira, 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 tira Gracias por ver el video.